Hola, soy Gabriela Carranza de la Parra, directora de Fundación Veracruzana y directora de Casa de Cultura y Capacitación Veracruzana Muchas gracias por seguir sintonizándonos en www.tebutlab.com Estamos aquí para contarles el evento que tuvimos hoy de inauguración de exposición con el artista Manuel Velázquez Mi labor como directora es todos los días recordarles que todo esto es gracias a una persona que tiene un gran corazón y que se fijó en la antigua cuando más lo necesitaban cuando fue el desastre natural y ahora estás tú aquí para decírselos tu libro Gracias, oigan, qué bueno que vinieron, me da mucho gusto a ver tanta gente de la antigua tanta gente de esta comunidad el día de hoy que eso es para mí lo más importante es cada vez que vengo lo que quiero es verlos a ustedes aquí presentes, que compartan, que sientan que esta casa es suya que puedan disfrutar y que puedan conocer a todos los artistas que traemos porque para mí es muy importante traer cultura porque la cultura es educación, les expande la mente a sus hijos los llena de nuevas ideas, los saca de los malos hábitos aprenden cosas nuevas la cultura y gente como Manuel les trae el mundo aquí, en esta casa gente que ha viajado, gente que ha estudiado mucho y que ha hecho de algo que no existía, algo nuevo, un arte eso para mí es la cultura, gente que crea, son gente, son magos y traer esto para ustedes para mí es muy importante porque sé que en un futuro sus hijos van a verse beneficiados de poder ver esculturas, cultura, pintura, nuevos residentes gente que a ustedes les traigan cosas nuevas que les pueden abrir nuevos panoramas para un futuro así que en este caso quiero agradecer mucho a Manuel nos viene a presentar su obra que se llama Lugar para ver, Lugar para pensar y pues muchas gracias Manuel, es un placer para mí tenerte en esta casa de cultura así que un aplauso a Manuel y le cedo la palabra Muchas gracias Ana por la invitación, muchas gracias Gabriela gracias a todos por estar aquí con nosotros bueno es un gusto y un honor participar en esta exposición y muchas gracias Ana, la verdad considero que es una gran labor la que están haciendo gracias, muchas gracias a todos por estar aquí presentes me da mucho gusto para toda gente reunida y los invitamos a pasar, a que se la pasen bien, a tomarnos algo y a ver sobre todo la obra de Manuel que está bellísima y un brindis, ay que rico, lo necesitamos salud, salud Manuel, gracias por estar con nosotros gracias, 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 gracias por estar con nosotros salud, y aquí vamos a brindar a todos gracias aplausos aplausos soy Manuel Velázquez, soy pintor esta es una exposición en la Casa de la Cultura Veracruz Ana es una exposición que se llama Lugar para Ver, Lugar para Pensar son alrededor de siete obras entre pintura y escultura se trata de cuadros de, digamos, de pocas imágenes, de pocas formas más bien son fondos, más o menos planos, con algunas texturas imágenes que nos hablan acerca de, digamos, algunas cosas que nos permiten reflexionar que nos permiten pensar en torno a la visión y en torno a la pintura para mí es importante trabajar con la materialidad de la pintura trabajar con elementos que nos permitan observar las obras con grandes espacios pictóricos y con pequeños elementos que habitan estos espacios desde hace mucho tiempo me he preocupado por hacer elementos o hacer cuadros que tengan elementos mínimos, que tengan poca intervención pero que de alguna manera permitan envolver al espectador son formatos grandes son formatos que permiten hacer una pintura que se integra al ambiente, que se integre a la arquitectura y esto, la técnica del grafito, la técnica de los medios acrílicos y la técnica del encausto me permite pulir estos cuadros, pulir estas pinturas y tienen un brillo, digamos, especial que le da a la pintura o a la pieza pues una característica metálica, una característica de otro material como podemos ver en las esculturas que tienen cierto brillo, que parecen muy pesadas pero en realidad son formas bastante ligeras y son piezas que se pueden transportar, digamos, de manera fácil yo creo que el hecho de que Ana se haya fijado en mi trabajo que sea parte de este gran proyecto que es la Casa de la Cultura Veracruzana significa un honor, un reconocimiento para mi trabajo, para mi labor y también algo muy importante para mí que es la generación de vínculos la generación de comunidad y el ver a tantas personas y a tantos niños reunidos en un evento cultural pues es un honor y es un placer a Manuel lo conocimos hace un año aproximadamente fue uno de los artistas que nos donó una pieza que tuvimos en una exposición colectiva y ahora vuelve a exponer con nosotros nos encantó su obra nos acercamos a él y lo invitamos a venir a nuestra Casa de Cultura a traer una exposición ya en solitario y nos mandó esta propuesta la cual nos encantó es algo diferente a lo que hemos tenido siempre es muy espaciosa pero los cuadros hablan por sí solos de lo que quiere decir el artista y también el tipo de curaduría que necesitaba esta obra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!